Dentro del hospital de un árboles. Espero que Tatsuya llegue pronto. Maya está andando cerca. Ni siquiera me estoy quejando hoy, ni nada, qué raro. Pero tengo que decírselo a Tatsu porque es mi compañero de MMO. Seré... Seré valiente. Ah, soy tan... Soy tan deprimente. Me estoy sonrojando de verdad. ¿Por qué estás hablando para ti misma en un MMO escribiéndolo? Oh no, ahora me estoy empezando a poner a sudar. ¿Estás hablándote a ti misma? ¿O date prisa y dímelo? Date prisa y dime quién es Mishka, efectivamente. ¿Estás hablándote a ti misma o date prisa y dímelo? Espérate, si no al final aún tendremos que agradecerle algo al robabicis. Me parece que recuerdo esta escena. ¿Estás hablando para ti misma o date prisa y dime? Hombre, si decimos el 1 nos hacemos un poco el longuis de que no sabemos que está hablando de nosotros. Pero bueno. Date prisa y dímelo. Unos y tres. Es bipolar, sí, es... Bueno, tiene sus problemas. La maya. Que no es maya, pero es maya. Es el mejor momento, por mí que es una relación ahora mismo. Está... La cosa de las citas súper bien. ¿Dos? Es lo que me han dicho. Date prisa y dímelo. ¡Oh! ¡Hola, Tatsuya! Madre parece que se está divirtiendo, ¿en serio? Quiero decirte lo último, ¿eh? Pero me acobardé. Sonrojo. Madre parece que está... Avergonzada. Está avergonzada. Definitivamente recuerdo cuál escena es esta. Estoy más o menos interesada en alguien de la escuela. Es una especie de adolescente, sin embargo. ¡Oh, Dios mío, lo he dicho! Ninguno de los profesores... Ni siquiera... Bueno. Ninguno de los profesores... Hombres... Están siquiera en mi liga, así que dejé de buscar novios en el trabajo. Y entonces acabé buscando novios en el trabajo. Nunca pensé que me enamoraría de un estudiante. Ir a por chicos más jóvenes es algo nuevo para mí. ¿Cómo es él? Ni siquiera tienes que preguntar esto, estúpido protagonista. ¿Cómo es él? ¿O vas a pedirle salir? ¿Cómo es él? ¿O vas a pedirle salir? Eso es la misca esta que le mete ideas sucias en la cabeza. Con lo de enrollarse con estudiantes. Al final le tendremos que agradecer al... ¿Cómo se llame? Al robabicis. Que le mete ideas raras a misca. Aunque sigo pensando que sea una profesora particular y no están saliendo de verdad. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Es un poco callado, pero realmente maduro y... Tiene un look intenso. Tiene un look intenso. De verdad. Y cali... Y... Está bueno, vamos. Me encanta ver sus expresiones en clase. ¿Es eso malo? ¿Qué expresiones? ¿Cuál expresiones? Si no... No se expresa. Parece una estuata. Maya parece que se lo está pasando bien, sí. Es uno de mis estudiantes. Qué raro. Acaban de transferirlo este año después de que sus padres murieran. Yo le confortaré. Tal vez pueda abusar de mi poder y convencerle que soy una consejera de... O sea, o sea, una consejera. Oh, por cierto, no tienes que estar celoso. Es solamente alguien que me gusta, ¿vale? Tatsuya es el único compañero del juego para Maya. No te preocupes. Maya se preocupa por ti. Podrías decirlo así. Tu relación es más fuerte ahora. Ahora, ¿quién encaja con esa descripción? Efectivamente, Ryoji. ¿Una voz misteriosa en tu cabeza? ¿Acaso lo dudáis? ¿Acaso lo dudáis? ¿Qué? Que la profesora se enamora de nosotros. Lo cual deja todavía menos dudas de quién coño es Maya. Menos todavía, si era posible tener menos dudas. Eh, oh, tú eres... Yo, yo soy tú. Madre mía, dos días jugando a la M.O., tío. ¿Sabes que anoche se murió tu puñetero amigo? ¿Qué haces con tu vida? Se murió la novia del amigo. No deberías estar haciendo esto. Nivel 8. Tu poder para crear arcana del ermitaño ha subido. Al final se da el gabacho. No. No. No he pedido cita todavía, pero voy a ir a... Un salón. Supongo que un salón de belleza. Oye, Zeskun se enamorará de mí antes de este fin de semana. Por lo menos puedes haberlo dejado un poco en el misterio de si de verdad era o no era, pero no. No, totalmente no. Está bien, Tatsuya, me tengo que ir. Pensemos en positivo. Maya se ha deslogueado. Decides desloguearte también. Y pensar... ¿Qué cojones estás haciendo con tu vida? ¿Qué nivel me ha dicho 8? Fantástico. Ya queda poco. Ah, semana del trabajo. Los próximos cuatro días son los días de la experiencia laboral. Este juego de verdad. Ya no sé cuántos tópicos van, pero ya os dije que iba a haber unos cuantos. Y definitivamente hay unos cuantos. Cuando el juego se aburre, mata un personaje. Lo hemos visto con la... Sí, Dori. La profesora se enamora de ti. No sé, todo... Bueno, sí, a lo que íbamos. El protagonista que nos dice una puta mierda tiene a todas como... Como si fueran, yo qué sé... Día tras día has llevado... Has cargado con cajas de cartón. ¡Experiencia laboral! Tío, sacamos buenas notas. ¿En serio tienes a poca estima de que voy a acabar trabajando en una fábrica de cajas? ¿Literalmente? O quiero decir, no, a lo mejor cajas... Cajas, pero a lo mejor rellenas de algo. Moviendo cargas pesadas. Todos mis estudios me han servido para eso. Y esto es como cuando perdimos toda la semana. Durmiendo. Pero cargando cajas. Ha participado Junpei en la semana del trabajo. Porque creo que tiene... Una ligera excusa para no ir. Junpei-san todavía no se siente bien. Estoy realmente preocupado ahora. Después de todo lo que ha pasado, puedo entender por qué está deprimido. No como esta, que se recuperó enseguida. Cuando murió el padre. Del parche en el ojo. Solid Snake. Big Boss. Tuvo mucha suerte esta semana, sin embargo. Nadie se dio cuenta de que son unos cuantos días libres porque... Todo el mundo estaba en lo de la experiencia laboral. O sea, que no participó. Espero que se sienta un poco mejor ahora. Eso de tuvo suerte, tuvo suerte... O sea, tendría suerte si se hubiera podido librar de la semana laboral si no se le hubiera muerto Chidori, cojones. O considerada. Voy a derrotar a esos tipos de estrega. No puedo soportar esto más. Primero matan a Shinjiro. ¿Alguien más recordáis a Shinjiro? No, solo yo. Vale. Y luego a Chidori, joder. Sé cómo te sientes. Con una sonrisa en la cara. Pero no tienes que hacerlo todo tú solo. Lo sé. Bien. Todos locos. ¿Quién quiere ir a Tartarus? Para relajarnos y eso. Porque tenemos que terminar Tartarus. Hay un dicho que el tiempo cura todas las heridas. ¿Tú crees que se le aplica a Iori? Hombre, siempre puede pensar que sigue teniendo a Chidori dentro suyo. Lo cual a lo mejor es casi más deprimente que solucionar las cosas. Han pasado unos días, pero todavía parece el mismo. ¿Deberíamos darle más tiempo o deberíamos intentar ayudarle? Sé que tú no necesitaste tanto tiempo, pero tampoco estabas muy apegada a tu padre realmente. Dices que hiciste todo por tu padre. Lo del grupo este de SES. Intentar acabar con la hora oscura por tu padre y todo eso. Pero te afectó poco. De todas formas, la muerte de tu padre se te pasó rápido. Te dio un sopapo Yukari y se te pasó. Lo cual a lo mejor arreglaría las cosas con Junpei. Yukari, pégale un sopapo a Junpei. A lo mejor se le pasa. Démosle más tiempo, ayudémosle. Por si acaso vamos a elegir, porque a lo mejor es como lo de Junpei, que solamente hay una opción para escoger. Ya no me fío de nada referido a Junpei. O Chidori en este caso también. Ayudémosles. Yukari, sopapo. Tienes razón. Necesita ayuda, pero ¿qué podemos hacer? Yukari, sopapo. Creo que en realidad era genérico esto. Dejémosle más tiempo. Tienes razón. La persona que amaba está muerta. Va a tardar más tiempo que solamente unos cuantos días para superar eso. No como cuando tu padre... La experiencia laboral totalmente me ha agotado. Y con lo que le pasó a Junpei... Hablando de todo eso... Oye, es viernes. Uh, me tienen que enamorar este fin de semana. Hablando de todo eso, me pregunto si va a estar bien. Sí, estará cojonudo. La experiencia laboral fue interesante. Hice labores rutinarias una y otra vez. Gracias, robot. ¿Cómo puedo ayudarte? Eh... Oh, podemos ir a Tartarus. Puede ir todo el mundo, salvo Junpei, evidentemente. Todo el mundo está bien hoy. Todo el mundo... ¿A qué te refieres con todo el mundo? Porque lo de todo el mundo ha omitido a personas ya en dos ocasiones. Y hoy va a omitir a Junpei, evidentemente. Porque Junpei no va a estar... No va a estar pa' esto. Nah, Junpei no está. Vale. Pero tenemos que ir a Tartarus, me temo. Aunque hoy podríamos subir la relación del monje, pero... Quedan cinco días para ir a Tartarus. Tartarus... Debería comprar cosas, no puedo, porque no puedo ir, no hay... Es de noche. O sea que no puedo comprar cosas ahora mismo. Tengo que comprar Revivir, porque me quedan cuatro, o tres, o dos, o uno, o algo así. Me quedan muy pocos. Nos saltamos un día de Tartarus. Vamos a ver si podemos mejorar la relación con el monje. Mañana por la mañana compramos cosas y ya nos preparamos para la última parte de Tartarus, de verdad. Perro, ¿quieres salir? Ah, estúpido perro. Quiero completar el monje, lo sabes, ¿no? El monje va a estar un tiempo sin que podamos subirle. Puedo ir a Paulonia, pero las tiendas están cerradas porque es de noche. Voy por la mañana y ya está. ¿A lo mejor está abierta la farmacia? Vamos a sacar a pasear al perro, que le den por culo. Perro, a pasear. No he hablado con los dos de la mesa, ¿qué les den? Y el monje probablemente no vaya a subir en una gran temporada porque el otro día subimos su nivel nueve. Y ahora, como voy a investigar qué coño ha sido de mi mujer y mi hijo, así que tardaré un tiempo en volver. A ver, Koromaru está haciendo el imbécil felizmente y ha cogido algo para mí. Madbull, ¿cómo te quiero, perro? Joder. ¿En el portado de las tiendas están abiertas? Aquí no estoy seguro. Pero puede que estén abiertas, pero al fin y al cabo nos esperamos un día y quedamos con el perro. Lástima que no me haya encontrado con nadie para subir alguna relación por ahí también, pero bueno. ¿Qué es lo que esperaba? Hay una caja en la habitación. Es lo que compraste desde el show de televisión. Zapatos, guay. Y cinco proteínas, guay. Pero sobre todo los zapatos. Y gente que me va a llamar. Ah, no. Dormir, a ver si descansamos, que llevamos una semana que te puedes morir. Matan a Chidori. Me hacen trabajar llevando cajas de un lado para otro. Una semana de mierda, especialmente por las cajas. Ah, sí, hemos tenido clase hoy, vale. La casa ha terminado por hoy. Digo, es sábado. Y aquí están... Las dos Marías. Junpei se ha enseñado a casa pronto hoy. Estaba andando bastante rápido. Tal vez no se haya recuperado del incidente. Estoy preocupada. No puedes estar preocupada porque eres un robot. Algo ha pasado a Junpei-kun. Parecía algo deprimido. Es duro verle así. Espero que se encuentre mejor pronto. Tú calla. Que vamos a tener contigo también. Podemos quedar con Yukari. Puede que Misuru. Y a ver quién más. Cuatro ojos. Oye, hablando de todo un poco. ¿Cómo va eso? Misuru-senpai se ha alegrado un poco. Lo cual es bueno, pero me siento un poco incómoda. No pude ayudarla en absoluto. Bien. Fuka también está. Los abuelos tal vez podamos hacer lo suyo ya. Pero tal vez no. Casi me esperaría un poco más. Estamos ahí, ahí. A lo mejor mañana. A lo mejor mañana. Tu cuerpo está en condición excelente. Gracias, Butter. Fuka. Misuru probable que suba porque tiene muy poco nivel. Pero sobre todo voy a comprarlo primero. Pero vamos a ver quién está. Misuru también está. Fantástico. A ver qué vamos a comer hoy. Superamos la pérdida del padre comiendo ramen. Superaremos la pérdida de Chidori. Y casi la pérdida de Junpei comiendo qué. Ya veremos. Pero. Comprar, por Dios. Comprar. Y ver las misiones. Y... Bueno, no. Las misiones las puedo hacer después del otro. Pero... Ah, mira. Está... Está el Cocinillas. Y gente hablando de forma aleatoria. Tu hija se ve estupendo últimamente. Vino a casa a decirme hola. Y casi no la reconocí. ¿Se va a casar? ¿O solamente encontró novio? Oh, no es nada de eso. ¿Has ido al café de Chagal? ¿Al lado del club? Mi hija dijo que bebiendo su café incrementa tu encanto. Son feromonas o algo así. A mí no me lo digas que soy súper encantador. Y gracias a Chagal. Eso sí. Definitivamente. Vamos a comprar a la farmacia. A ver si hay algo de revivir. Pero necesito. Bienvenido. Los sábados son nuestros días de oferta. Es la oportunidad perfecta para comprar objetos. Vaya por Dios. Mira qué casualidad. Mira qué bien. Comida de gato. Que os tengo un millón seiscientos treinta mil. Revive un aliado con la mitad de la vida. ¿Cuántos puedo comprar? No me dejan comprar noventa y nueve de una, dándole solamente para abajo. Fallo de diseño. Vamos a volvernos locos treintas. Y total son gratis. Básicamente, mira. No ha bajado el número de dinero. Lo demás te lo puedes meter por la tequepa. Tengo armas para vender. Pero primero no me hace falta dinero. Aunque las tizonas sí que me sobran. Seguro. Porque tengo armas literalmente mejores en todo. Voy a vender. Por si acaso no le he equipado a la gente su último arma. Venderé la anterior. ¡Eh! Mira. Hachas para... Para este. Para Shinjiro. ¿Alguien se acuerda de Shinjiro? Yo no. Puedo vender alguna cosa de estas. Dan un poco igual. Bikini elegante definitivamente no. Porque tengo esto. Porque le tengo equipado a la otra cosa. Tengo trajes de hace un millón de años. Y este era el primer traje del perro. Por si acaso no venderé muchas cosas de estas. Mira, he recuperado más dinero. Ah, mira. Sabes que ya. Suficiente. Y ahora, lo más importante. Trajes de mierda. Para todo el mundo. Soto para el protagonista. No tengo mucho. Pero debería ser capaz de ver lo que tengo. Y tengo nuevas cosas. Comprar armaduras. Estos son... Ah, estos son trajes para X. Que son aposta distintos que el resto. Vestido hecho de ropa traslúcida. Pero estas son genéricas. Una armadura para el perro. ¿Sabes qué? Vamos a comprar directamente. Los trajes de mierda. Son 300.000. Sigue siendo caros. Pero... Yukari tiene ya este traje, ¿verdad? ¿Por qué me lo venden otra vez? ¿Por qué me lo venden otra vez? Tengo que comprar muchas cosas, pero... Junpei. Compramos los trajes de todo el mundo. Vamos a ver. Primero el protagonista. Que no lo tengo todavía. Traje del protagonista. 300.000 yenes. Nah. Por supuesto. ¿Quieres equipártelo? Por supuesto. Joder. Yukari ya tiene su traje. Estoy seguro de ello. A Kijiko también. Me suro también. ¿Aigis? Es el traje este azul que llevaba cuando estaba camuflada. Pero a ver por qué no. Chiquillo. Traje del chiquillo. De béisbol. Porque no se vino a las vacaciones de verano. Y de Junpei también, cojones. Ha perdido a la novia. ¡Animémosle! Haciéndole vestirse como un mamarracho en Tartarus. Y aún me ha sobrado... Me sobra medio millón, por Dios. Y recuperaré más cuando vaya esta noche a Tartarus ridículo. Ahora sí. Todos a la moda. Siento que se me olvida algo. ¿He comprado las cosas de revivir? Sí. ¿Hay que entregar alguna misión? No. Vale, bien. ¿Con quién quedamos? Probablemente la chiquilla para ser secuestrada también esté. También estará el deportista en alguna parte por ahí. El atleta este súper profesional. Más la gente del instituto. Así que, ¿a dónde vamos? ¿Y con quién quedamos? Chandalman no estaba. Pero si no estaba, seguramente esté la... La mulata. La misión de los 20 cielomis. El problema es que no sé cómo hacerla. Voy a... Voy a coger la misión. Rápido, decirlo y ya lo decido. Mira qué nivel está la chiquilla quemada. Pues algunos y... No importa. El caso es que tiene para subir, seguro. Casi seguro. Pero la misión de los 20 cielomis casi seguro que la puedo hacer. Tengo que hablar con los zombies. No me han dicho gran cosa últimamente, pero me encanta hablar con los zombies. O sea que nada más que por eso. Bienvenido, bla, 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 bla. Misión. ¿Qué misiones tienes? Dame misiones. Y puede que funcionen personas. Eventualmente. El último documento la tengo cogida. Aunque da tiempo. Limpia los baños. No me apetece. Encuentra a la persona desaparecida. Sí, esto era. Que es el traje para... Aigis. Y ya está. Mando, no es el momento. Vale, bien, menos mal. No ha pasado nada. Y vamos a hablar con los zombies. ¿Con los zombies y no con la gente? Tú, ¿sabes algo por si acaso? Esto, ¿qué debería hacer? Es que la miro. Parece más guapa. Tendré que ser feliz solamente con mirarlo. Esta es la tía esta, por amor de Dios. Ese chico me ha estado siguiendo. Se está sonrojando. Estoy en problemas. Es la relación esta, que al principio el juego era al revés y luego cambió. Porque esta, yo que sé, le vio pegarse un moco en la suela del zapato o alguna gilipollez. Y dijo, ya no me gusta. Y ahora empezó a ser al revés. Porque este se dio cuenta ya de que le estaba siguiendo a la otra. Era como, me están siguiendo. Estoy inquieto. Pero ahora es como, ya no me siguen. ¿Qué hago? Voy a seguirle a ella. ¿Zombie? ¡Wow! ¡Uh! Interesantísimo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Hablemos con... Interrogad, zombies. Rápido. Tú eres sospechosa, no dices nada. ¡Ah! Gracias. Aún así eres sospechosa. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Dice cosas distintas. ¿Por qué dices cosas distintas? ¿Todos dicen cosas distintas? Un momento. El viejo ese no lo recuerdo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Wow! Dicen cosas distintas. ¿Qué cosas? ¿Abuelo? Un amigo mío acaba de morir. Siempre quiso ser un astronauta. Me dijo... Aunque muera, te estaré vigilando. Recuerda... Me acordaré. Me acordaré de él cada vez que miro al cielo estrellado de la noche. En mi corazón. Es un gran astronauta. No me ayuda. Estoy hablando de zombies. He decidido cortarme un poco y pasar más tiempo con mis amigos. Solo porque hayamos crecido un poco a la distancia no significa que se haya terminado. Si no me rindo y sigo hablando con ellos, volveremos a estar juntos enseguida. Hay más zombies repartidos por la ciudad, pero tendré que investigar más el asunto de los zombies. Por ahora, nadie quiere confesar. Todos están compinchados y nadie piensa vender a sus compañeros. Pero, por si acaso, hablaré con los zombies. Era con los zombies, ¿verdad? ¿No me habían dicho que había desaparecido una persona? No, que tenía síndrome de apatía. Definitivamente tengo que hablar con los zombies. Investigación. Hablar con los zombies. Vamos a perder un tiempo semivalioso hablando con todos los zombies que vea. Zombies. Zombies. ¡Wu-ha! ¡Huu! ¡Huu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Qué interesante! Dudo que haya que hablar más de dos veces con ninguno de los zombies. ¡Huu-ha! ¡Huu-ha! ¡Huu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Bien! No sé si hablo contigo. ¡Cielo-miss! ¡Anda, coño! ¡Mira! ¿Tú no eras la del que las bebidas...? ¿Le eras un cielo-miss? ¡Vaya que sí! ¡Gracias! La chiquilla se bebió el cielo-miss uno tras de otro. Se ha bebido veinte. ¿Por qué le ha seguido dando latas, por amor de Dios? ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Dado justo en el clavo! La estudiante parece más sana ahora. ¿Ah? ¿Un flyer de estos de personas desaparecidas? ¡Ah! Supongo que no he vuelto a casa en una temporada. Eh... Llamaré a mis padres más tarde. ¡Gracias! La chica decidió llamar a casa. ¡Has... ...tenido éxito dándole... ...bebidas! ¡Gracias! Ya digo, probablemente un golpe de calor en noviembre o una insolación o algo así. Podría entregar la misión ya, pero al fin y al cabo voy a ir a Tartarus después. ¡Mira el baño! No puedo mirar el baño. No puedo completar la misión del baño, así que nada. Vamos a ver, Kukhan. Vamos a quedar... ¿Con quién vamos a quedar? Por cierto, ya. Repetidlo porque se me ha... Vamos a... ...hacer esto ya, rápido. ¿Con quién decís de quedar? Unas y tres. Rápido. ¿Con quién habíamos dicho de quedar? Tenemos a Misuru, Yukari, Fuka... En clase nadie más, honestamente. Ah, sí, la Cuatro Ojos. Secuestrar Chiquilla. Y todo eso. Chiquillas. Onisuru. Tu, 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 tu. Chiquilla. ¿Quedes secuestrar Chiquillas? Fantástico. Por cierto, no vayáis a... ...solamente a hacer los enlaces sociales que podamos terminar. Hacer los enlaces sociales... ...que os interesen. Y ya está, no. Solamente que hace este social porque está a punto de terminar. No, va, hacer los enlaces sociales que os interese. Si no os interesa un enlace social para nada, decir otros. Y ya está. Porque... ...no estoy seguro que podamos completar todos. Pero tenemos... ...bastante bien el tiempo, creo. ¡Oh, hola! ¿A qué vamos a jugar hoy? Hace meses que no nos vemos. Parece que Maiko quiere jugar contigo. ¿Te gustaría pasar algo de tiempo con ella? Y probablemente secuestrarla. ¿Qué deberíamos hacer? Maiko parece feliz. Ni me acordaba, se llamaba Maiko. Como el del Cocinillas, el del Cocinillas... ...es que no es muy interesante, sí que de... ¡Wow! La juventud de hoy en día no se conforma con absolutamente nada. Pensaba que después de tanto tiempo estaría entusiasmada y subiría algún nivel o algo. No, genérico. Está oscureciendo. Creo que ni siquiera va a aumentar la siguiente vez. ¿Estúpida chiquilla? No quiere ser secuestrada. Oh, sí. Eh... Muerte y... ¡Vaya! ¿Quieres ir a Tartarus? Espera. No he dicho nada. ¡Anímate, Junpei! Sí, Grace. Te hemos llamado... Ah, sí, dije de ayudarte y eso. Aunque luego dije que no. Eh... Llegó esto para ti. Es del hospital. Es... Estaban revisando sus objetos personales cuando encontraron esto. Sé que tengo que... Eh... Dejar de lado esto, pero es tan difícil. Aguanta ahí, Junpei. Deberías echarle un vistazo. Puntos suspensivos. Aquí tiene la factura del hospital. Efectivamente. Lo podría pagar el grupo... Kirillo. Pero somos... No hemos conseguido... Un imperio de 2 billones de dólares... Regalando cosas a la gente. Así que la factura la pagas tú... Que eres la persona más cercana a ella. No. Nos hemos hecho millonarios regalando dinero. Deberías mirarlo. Deberías mirarlo. Yukari, no hablábamos contigo. Ey, Junpei, ¿puedes echar un vistazo? No serías capaz de entender sus dibujos de todas formas. Espera, ¿esto es...? Guau, es muy bueno. Esto es increíble. ¿Quién no sería capaz de entenderlo? Es increíble. ¿Quién no sería capaz de entenderlo? ¿Es esto? Es un dibujo detallado de Junpei-san. Es un dibujo detallado de Junpei-san. ¿Podíais mostrármelo en lugar de que el robot diga lo que es? Puedo más o menos verlo, pero... No se ve mucho. Habéis conseguido que me sienta más culpable todavía. ¡Chidori! Junpei. Junpei. ¿Qué hace el perro? Esto es más triste si el perro está triste. Es como si me estuviera diciendo que deje de lloriquear. No, es como si te estuviera diciendo que realmente apreciaba. Te apreciaba y todo eso. Y el hecho de que se sacrificara por ti. Te tenía que haber dado la pista, pero no. ¿No te está diciendo que deje de lloriquear? Debe estarte... Vigilando, guiándote. Dios sabe. Buen perro. Prometo luchar para deshacernos de la hora oscura. Y lo siento por todas las veces que me reboté contra ti. Todavía me preocupa un poco, pero quiero que sepas que cuento con tus habilidades. No podemos decir lo mismo por ti, porque realmente no contamos contigo una grandísima cantidad de veces. Lo entiendo. Cuento contigo también o no cuentes conmigo. ¡Guau! Lo entiendo. Cuento contigo también. Mentira y gorda. No cuentes conmigo. Esto ya es pasarse. Lo entiendo. Cuento contigo también o no cuentes conmigo. Solo hay una respuesta buena y es mentira. Lo entiendo. Es como, ¿por qué tan distante, desgraciado? O cuento contigo también. Sí, pero no. O no cuentes conmigo. ¿Queréis llevar a Junpei a Tartarus? Ya verás qué risa. He comprado objetos de revivir, no me preocupa. Gran cosa, pero va a morir. Mucho. Mucho. Cuento contigo también hasta donde tú sabes. Junpei. Junpei. Una misura sona en tu cabeza. Le has dado la mano a Junpei. Te lo puedes tú querer. Yo tampoco. Tú eres yo. Yo soy tú. Has recibido la bendición para crear personas del ignorante, como se llame, de tu propia arcana. Y el enlace social de 6 ha llegado a nivel 9. Tu poder para crear personas de estas es más mejor al máximo. Puedes soltar la mano ya a Junpei. Gracias. No ha pasado el día, ¿verdad? No ha pasado el día. Oye, Junpei. ¿Estás con nosotros? Perro, ¿quieres pasear? Por lo menos no quiere pasear. Menos mal, porque me voy a ir a Tartarus de todas formas. ¡Ey! ¿Quién es ese tipo tan atractivo del... del blog de notas? Chidori. Eh... Puede que lo haya retocado un poco. Pero pronto voy a ser justo como él. Espérate y verás. Lo que tú digas. ¿No hemos visto la imagen? Eh, ese es el Junpei que conozco. Ya, pero tío, de un extremo al otro tan rápido tampoco, cojones. ¡Ey! El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Vamos a Tartarus, joder. Hostia, Junpei, tío. Un poco de... Término medio. Eh, dibujo un dibujo de él en el... En su blog de dibujo. Suena como una escena en una novela romántica. Sí, todo esto ha sido súper empalagoso. De todas formas, me alegro que Junpei San vuelva a ser el mismo. A mí casi me preocupa. Es un salto demasiado grande. ¿Robot? Esta recuperación de... La recuperación de la salud mental de Junpei San ha sido confirmada. Tienes que retocarte los sensores. Espera, eso es uno extraño. Deja que lo pruebe otra vez. He confirmado que el... El estado mental de Junpei San ha vuelto a la normalidad. Suena igual. Una cosa. Oye, robot. ¿Te acuerdas cuando... Tus sentimientos o lo que fuera... Evitó que nos mataras, pese a ser... A estar controlada por el tío este de... Iquitsuki o como se llamara? No has... No pareces más persona. Después de eso. Lo cual era el momento súper oportuno para... Da igual. ¿Cómo puede ayudarte a hablar? Aunque Natsuki-chan y yo estemos lejos, nuestro... Vínculo todavía vive. Pienso que lo mismo es cierto para Junpei-kun y Chidori-san. Chidori-san ha fallecido, pero su vínculo con Junpei-kun durará para siempre hasta que se busque otra novia. Aunque era una artista avant-garde, dejó un libro de dibujo lleno de dibujos de Iori. ¿Entiendes la razón por la que cambió su estilo de dibujo tan drásticamente? ¿No le tienes que preguntar siquiera? Sí, lo sé. Bien, no lo olvides. Ah, era una especie de prueba. Gracias. ¿Y si te digo que no te ofendes? Bueno, es muy importante. Así que tómate tu tiempo y piénsalo. Vale, lo que tú digas. El amor es el poder más fuerte y todas esas cosas. Junpei, pareció una persona distinta en ese dibujo. Bueno, bien. Vale, vamos a Tartarus, definitivamente. He hablado con todos, espero que sí. No me han dicho nada importante. Eso también no quedaba duda. Guardar en Tartarus, por si tengo que hacer fusiones o algo. ¡Gracias! ¡Gracias!